informaciones en torno al foro APEC, y es que la Casa Blanca ha anunciado que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará a nuestro país para asistir a la cumbre del foro de cooperación económica hacia Pacífico, que se va a celebrar del 10 al 16 de noviembre. Durante una rueda de prensa, la secretaria de la Casa Blanca, Karin, o la secretaria de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, dio a conocer la noticia. Además, subrayó que el mandatario estadounidense visitará Brasil para participar de la cumbre G20. No obstante, se limitó a ofrecer más detalles sobre las fechas exactas del viaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. 6 y 27 de la mañana, y los 21 líderes de APEC-2094 confirmaron su...